Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh familia y amigos bienvenidos otro día más en mi cocina la receta de hoy es el famoso caliente es muy conocido en la zona norte de marruecos es como un pastel de garbanzos los ingredientes que nos vamos a utilizar 200 gramos de harina de garbanzos 2 cucharadas de aceite un huevo una pizca de pimienta negra y una pizca de sal y medio litro de agua en un bol ponemos la harina de garbanzos el huevo el aceite el pesca de sal y de pimienta negra y ahora batimos el huevo primero ahora añadimos el agua y seguimos batiendo tenemos que bater muy bien ya tenemos la mezcla batida ahora lo que nos vamos a hacer en un molde untamos un poquito con aceite ahora vertimos nuestra mezcla viene así líquida ahora lo vamos a introducir en el horno a 220 y lo dejamos 30 minutos nuestro caliente pastel de garbanzos ya está listo compartimos en trocitos y servimos acompañado de sal, pimienta negra, comino y picante al gusto espero que os guste y os animáis a prepararlo a vuestra familia hasta la próxima receta insha'Allah ab turnover por lo que nos vemos todos lo dejamos vamos a 21 años y dy Amén. Gracias por ver el video.